La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes afirmó que el costo del puente vehicular Michupté no incrementó, por lo que la inversión sigue siendo de 7.056 millones de pesos. Dentro del monto está incluido la obra, los trabajos de supervisión, así como los de supervisión ambiental y los programas de mitigación ambiental que se están llevando a cabo en la zona lagunar. No es ningún incremento de costo. La inversión sigue siendo la misma, siguen siendo los 7.056 millones, pero como he comentado en otras ocasiones, eso no es solo lo que implica el puente. Dentro de este monto está incluido en sí el puente, están considerados los trabajos de supervisión, están contemplados los trabajos de una supervisión ambiental y los programas de mitigación ambiental que estamos haciendo en toda la zona de la laguna de Michupté. Entonces, todo eso nos da ese monto. El monto en sí del puente no se ha incrementado, o sea, hay otros trabajos asociados al puente. Entonces, todos ellos vienen en un programa que precisamente así está registrado en la Secretaría de Hacienda como puente vehicular Michupté. Entonces, eso es el que se incrementó. No, lo que sucede es que ese monto que se ha estado mencionando es el monto que nos queda de la asignación para 2024, pero para todos esos programas que te dije. La construcción va en tiempo y forma realizándose trabajos en terrestre y en la parte lagunar. Por ello, actualmente esta obra reporta un avance del 28 por ciento y se estima que en las próximas semanas comiencen los trabajos en el entronque con el bulevar Cuculcán. Ya llevamos un 28 por ciento de avance. Estamos trabajando ahorita en cuatro frentes, que es en el entronque de la avenida Colosio, con Cabá, con Bonampag. Estamos trabajando en la zona terrestre, que es la zona que está atrás de los colegios. Ya iniciamos con los trabajos de fabricación del top-down, de la instalación del equipo, todo para el top-down, que vamos a trabajar en los 700 metros de la zona de Mangle. Ya estamos trabajando también en la zona de la laguna, donde ya hemos colado pilas, estamos levantando columnas y próximamente, próximas una o dos semanas, cuando mucho, empezamos ya a trabajar en el entronque con el bulevar Cuculcán. El puente vehicular Nichuctés será de 8.8 kilómetros de longitud, contará con tres carriles y solucionará el concesionamiento vial. Se proyecta que los trabajos concluyan entre marzo y abril del próximo año. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Silvia Fernández.